La sede del Ministerio del Ambiente en Mérida, luego de 72 días de asedio por las guarimbas violentas convocadas por sectores de la derecha venezolana, ha quedado destrozada, saqueada y quemada por estos delincuentes. Trabajadores de esta institución hacen balance de las pérdidas y muestran al pueblo los alcances de estas hordas terroristas. Estamos aquí haciendo una evaluación de los hechos ocurridos desde hace unos dos meses, en los cuales inicialmente nos quemaron un grupo de vehículos y maquinarias y posteriormente también parte de la sede. Actualmente nos saquearon totalmente los diferentes equipos de computación que todavía nos habían quedado y equipos de campo. Además de eso, toda la infraestructura en general ha sido dañada. Puertas tumbadas, ventanales rotos, pinturas en las paredes. Es decir, hay un ensañamiento que realizaron estas personas que podemos llamar los vándalos realmente y que ya raya en lo que podríamos llamar terrorismo. La Asamblea Nacional hizo un pronunciamiento hace aproximadamente 15 días mediante un acuerdo en el cual se sistematizaron lo que son las acciones que podemos calificar como daños ambientales y al mismo tiempo la manera como estos daños ambientales han venido ocurriendo y que pueden ser tipificados claramente como delito ambiental. Si a esto le sumamos el componente político, es decir, la intencionalidad política que ha habido para crear entonces zozobra, estamos hablando de terrorismo. En la Ciudad de Mérida hay un daño aproximado de unos 150 árboles de la vía pública que fueron talados para hacer esas trancas en las avenidas, esas trancas en la calle. En la Ciudad de Mérida hubo justamente un intento de contaminación de lo que es su acueducto más importante en la cuenca del Mucujún. Eso es un delito que está claramente tipificado en la Ley Penal del Ambiente. En aproximadamente 50 millones de bolívares se calculan las pérdidas ocasionadas a esta institución, incluyendo además la violación del derecho al trabajo a más de 100 personas adscritas a esta entidad. No amigos, nosotros de lucha, nosotros a pesar de que el ministerio nos lo tenían cerrado la seda, nosotros estábamos ubicados en diferentes, ¿cómo se llama?, instituciones que nos abrieron las puertas, como fue Línea, como fue el INSE, como fue Coahuandes, como fue el Infla. El Ministerio del Ambiente nunca cerró sus puestas mientras esta guarimba se le dio repuesta al pueblo y se la atendía al público en todas las instituciones. Entonces, a partir de mañana nosotros vamos a reiniciar primero una actividad de limpieza, evaluación, pero posteriormente nosotros consideramos, como ha dicho nuestro presidente Nicolás Maduro, que el país se construye trabajando, no se construye haciendo este tipo de desmanes.